Laudes, miércoles antes de la Epifanía, 3 de enero. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 99, alegría de los que entran en el templo. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, Su pueblo y ovejas de Su rebaño. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo Su nombre. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El Señor es bueno, Su misericordia es eterna, Su fidelidad por todas las edades. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Himno Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal, ver en humano portal, la celestial hermosura. Gran merced y gran ventura, a quien ver lo mereció, quien lo viera y fuera yo. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja a la grandeza, y ver que Dios lo quería. Gran merced, fue en aquel día, la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra. Qué misión de escalofrío, la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Amén. Salmodia Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Salmo 76 Alzo mi voz a Dios gritando. Alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios gimo, y meditando me siento despallecer. Sujetas los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo, me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, ¡qué pena la mía! Se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo, rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones. Tus saetas zigzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, un vado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Cántico Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10 Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria, pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra, Él da fuerza a su Rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. Salmo 96 Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante Él se postran todos los dioses. Lo oyes, Sion, y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá, por tus sentencias, Señor. Porque Tú eres, Señor, Altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal. Protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. Lectura breve. Isaías capítulo 45, versículos 22 al 24 Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios, y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Responsorio breve. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico Cristo nuestro Dios, que posee la plenitud de la divinidad, al nacer como hombre, ha renovado la humanidad. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nuestro Dios, que posee la plenitud de la divinidad, al nacer como hombre, ha renovado la humanidad. Aleluya. Preces Glorifiquemos a Cristo, Verbo Eterno del Padre, manifestado en la carne, contemplado por los ángeles, y predicado a los paganos, y digámosle devotamente. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Libertador del género humano, que naciendo de la Virgen, has venido a renovar el mundo. Líbranos por intercesión de María de toda corrupción de la carne. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Tú que desde el cielo, hiciste brillar en la tierra la justicia increada, ilumina con la claridad de tu luz, el día que empezamos, y toda nuestra vida. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Hijo de Dios, que nos has revelado el amor del Padre, haz que también nuestra caridad manifieste a los hombres el amor de Dios. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Tú que quisiste acampar entre nosotros, haz que seamos dignos de morar contigo en tu reino. Te adoramos, Hijo Unigénito de Dios. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, y que su amor se extienda por toda la tierra, pidamos al Padre que su reino venga a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu Salvador que has enviado del cielo como una luz nueva para redimir al mundo, nazca también en nuestros corazones y los renueve continuamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad. Concierto con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, oh Madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Amén.